La comunidad rumana de Castellón ha contribuido en los últimos años al crecimiento de la ciudad. Su integración ejemplar ha enriquecido la cultura de Castellón y ha contribuido al mestizaje cultural en estos tiempos de la globalización y la universalización. Mujeres y hombres de origen rumano han impulsado negocios en la ciudad. Son trabajadores de empresas de Castellón y han contribuido a dinamizar la economía.